... Debate final de temporada en la tribuna con la participación de los cinco grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Alcalá. Viva Móvil TV te invita a hacer balance de este primer año de legislatura. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este miércoles 12 de junio. Este debate tribuna especial podrán verlo hoy a partir de las nueve y media de la noche. A continuación les damos más detalles sobre esta noticia. Pero antes, el Ayuntamiento de Alcalá ha aprobado hoy de manera definitiva, en pleno extraordinario, el remanente positivo de tesorería para la realización de diferentes actuaciones y la contratación de personal técnico de forma temporal. Aira Gestión Ambiental cuenta con un nuevo camión para la recogida de la fracción orgánica. El nuevo vehículo se ha presentado esta misma mañana y supone demostrar el firme compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad ambiental y el bienestar de los ciudadanos. El Centro San Miguel abre el plazo de envío de propuestas para las residencias de verano hasta el próximo 28 de junio. Finaliza ahora la fase de primavera en la que han participado artistas como Eva Escudier, Raquel Lao o Salud López. Alejandro Redondo pintará el cartel de la Semana Santa de Alcalá 2025. Así lo ha dado a conocer el Consejo de Hermandades y Cofradías este pasado martes tras la mesa redonda que se celebraba en su sede. La Hermandad del Perdón es la cofradía protagonista en esta ocasión. Lo hemos adelantado en titulares esta noche. Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Alcalá no se importa y Andalucía por sí participan en el debate final de temporada del espacio político de esta casa, en la tribuna. Al espacio han sido invitados aquellos partidos políticos que cuentan con representación en el Ayuntamiento de Alcalá. Precisamente aquellos que participan cada semana en el programa de la tribuna, puesto que la invitación se extiende únicamente a partidos políticos. Así, representantes de estos cinco partidos abarcarán temáticas como economía, urbanismo y empleo. Harán balance de lo realizado o no en este primer año de legislatura y plantearán nuevas actuaciones y necesidades en la ciudad para el próximo año. Podrán seguir este debate a partir de las nueve y media de esta noche en Viva Móvil TV o a partir de las diez en nuestro canal de YouTube. Y hablando de política, hoy ha habido pleno extraordinario nuestro Ayuntamiento en el que se ha aprobado un crédito extraordinario y suplemento de crédito para financiar actuaciones de distintas políticas de gasto y cubrir puestos de trabajo. El conocido remanente positivo de Tesorería. La delegada de Hacienda y portavoz del Gobierno, Ángeles Ballesteros, ha explicado la motivación de este pleno y es la aprobación definitiva del crédito extraordinario fruto del remanente positivo de Tesorería tras el periodo de alegaciones donde se registró una por parte del Grupo Alcalá Nos Importa que ha sido inadmitida por incumplimiento de una serie de requisitos. Su alegación en el último momento, en el último día, no nos hace más que hacernos pensar que esto se ha hecho intencionadamente para perder días, para que a los ciudadanos no les pueda llegar estas inversiones, este dinero aprobado fruto del remanente y que los días corran y llegue pronto y rápido el día 31 de diciembre y queden muchas cuestiones por ejecutar como por ejemplo todo el tema de plan de barrio, ha faltado reposición de iluminaria, actuaciones en campos de fútbol para los niños, en fin, y un largo etcétera. Por su parte, los grupos de la oposición han criticado la falta de justificación de este pleno extraordinario en horario de mañana, impidiendo la asistencia de todos los concejales y el seguimiento por parte de la ciudadanía. Tenemos que denunciar que el equipo de gobierno del PSOE y de los andalucistas tienen hábitos poco democráticos y desde luego poco transparentes y participativos. En primer lugar, porque cuando el asunto es delicado para el gobierno o bien se trae a pleno extraordinario, se convoca con dos días hábiles de antelación o bien se impide la entrada a los vecinos a esta que es su casa. No entendemos tampoco la necesidad de este pleno extraordinario cuando la semana que viene, el martes que viene, ni siquiera va a transcurrir una semana y días laborables, serán cinco días laborables los que se ganen. Tenemos el pleno ordinario, no entendemos por qué razón esta cuestión no ha podido ir directamente al pleno ordinario, evitando todos estos inconvenientes y esta falta de consideración hacia el resto de grupos y hacia los ciudadanos. Es un abuso y un desprecio hacia los ciudadanos de Alcalá de Guadaira, porque los concejales sentados en este banco representamos también a los ciudadanos de esta ciudad. De hecho, más que ustedes, como bien ha recordado el señor Rornan. En cuanto al asunto a tratar, el portavoz de Alcalá nos importa, asegura que es un auténtico fraude fiscal. Para ocultar que se han realizado gastos sin que existiese presupuesto o partida para ello. Y así se desprende de la documentación que tenemos ahora, hoy en día, en nuestro poder y que vamos a ir desgranando y mostrando a todos los alcalareños y alcalareñas. Por su parte, Vox señala una vez más que este remanente de tesorería se debe a que no se han llevado a cabo actuaciones presupuestadas o se ha cobrado de más a los ciudadanos. Por otra parte, también nuestras dudas en cuanto al personal que se va a contratar, qué criterios se van a utilizar para contratar a este personal. Si van a ser criterios basados, como debe ser en la función pública, en el mérito y capacidad de los candidatos, o bien se van a tener en cuenta otros criterios, especialmente criterios de cercanía hacia los partidos en el Gobierno. El Partido Popular comparte la misma postura en cuanto que el remanente se debe a partidas de ejercicios anteriores que no llegaron a ejecutarse. Nosotros no nos oponemos al reparto de los fondos públicos y que estos se pongan en manos de los ciudadanos. El dinero de sus manos ha salido. Lo que cuestionamos es otra vez el modo y los motivos por los que esto se ha llevado a cabo. Algo que solo obedece, afirma Carrascosa, a una mala gestión y falta de planificación tanto del presupuesto como de la RPT, puesto que la concejal popular apunta, se contratarán 36 técnicos por 1.200.000 euros. Por su parte, Ballesteros afirma que se trata de contrataciones puntuales por necesidades de urgencia e inaplazables, por lo que no se cubre con personal de la RPT, puesto que es para un periodo de tiempo limitado. Y por eso se van a hacer contrataciones con carácter interino. Y con carácter interino, señora Locertales, de bolsas, de bolsas de empleo que se han constituido cumpliendo con esos principios de mérito, capacidad y igualdad. Por lo tanto, no siga por ese camino de las contrataciones a dedo, porque bueno, yo creo que eso ya, en fin, estamos en 2024. Yo creo que ya sobran. Además, Ballesteros añade... Y señora Aceptal, le voy a invitar a que si usted tiene alguna duda sobre que nosotros estamos haciendo alguna contratación a dedo, le pido, por favor, que vaya y lo denuncie. Pero deje, por favor, de lanzar falsas acusaciones, porque ya, hombre, ya llega un momento en el que nosotros también nos cansamos. Si no tiene otra cuestión que exponerles a los ciudadanos de Arcalá, mire, yo lo lamento. Pero no vaya por ese camino. Por su parte, Roldán explica que su alegación viene motivada por la petición de un informe en el que se justifique la urgencia. Y lamenta que Ballesteros señala a su grupo como los culpables del retraso y la ejecución de este expediente. A lo que Los Certales añadía... Ustedes manejan los plazos, lo han traído ahora, lo han traído un primer pleno en abril y sabían que hay un plazo de alegaciones. Y saben que cualquier ciudadano puede presentar alegaciones. Se han inadmitido esto por las razones que sean, pero podría haber habido otras y este plazo hubiera habido que cumplirlo igual. No deriven la culpa hacia los demás, hacia quien hace ejercicio de un derecho que es el de presentar unas alegaciones. Y añade... La forma de contratación del Partido Socialista, por desgracia, durante muchos años en Andalucía ha sido la contratación a dedo, sigue siéndolo. Y mientras lo siga siendo, nosotros lo vamos a denunciar y podemos plantear nuestras dudas, que es lo que hemos planteado nuestras dudas de cómo se va a llevar a cabo esa contratación. Por su parte, el Partido Popular duda sobre el cumplimiento de los plazos y que los proyectos estén finalizados a 31 de diciembre. Tenemos un millón trescientos mil euros que se va a gastar en contratar 36 técnicos seis meses. Y ustedes, aunque lo hicieran bien, esos 36 técnicos se van a incorporar en julio, cuando las personas que tienen que decir qué es lo que tienen que hacer están de vacaciones. O sea, empezarán realmente a ser operativos probablemente a finales de septiembre, octubre y noviembre. Y en diciembre ya estamos terminando que nos vamos. Y no entienden cómo, teniendo ese remanente positivo, se solicita un préstamo de 10 millones de euros a una entidad bancaria. Por su parte, Ballesteros ha afirmado que invertirán ese dinero en mejoras para la ciudadanía y dejarán a un lado este espectáculo, puesto que asegura lo importante es trabajar. Por otra parte, el Ayuntamiento informa a través de un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dado la razón y ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Sindicato de Empleados Municipales. El TSJA declara adecuadas las medidas de prevención adoptadas en la pandemia por el COVID y rechaza la indemnización que pretendía dicho sindicato por daños y perjuicios. Y hablando de justicia, la Audiencia de Sevilla ha condenado a 15 años de prisión por delito de asesinato al acusado de matar a otro hombre en Alcalá en septiembre de 2022. Un jurado popular lo declaró culpable en un juicio celebrado hace semanas. En el fallo de la sentencia, después de que la Fiscalía redujese a 20 años su petición de condena, el Tribunal aprecia la atenuante de confesión e impone al inculpado 15 años de cárcel, así como 180 euros de multa por un delito leve de hurto y la obligación de pagar una indemnización de 17.000 euros a cada una de las dos hermanas del fallecido. Y el Ayuntamiento ha presentado hoy el nuevo camión de aire a gestión ambiental. Estará destinado a la recogida de fracción orgánica con el objetivo de implantar el servicio de recogida de bioresiduos en toda la ciudad. Aire a gestión ambiental y el Ayuntamiento de Alcalá han presentado esta mañana el nuevo vehículo adquirido, un nuevo camión destinado a la recogida de fracción orgánica. Para seguir aumentando la calidad de vida de los vecinos y vecinas, la limpieza para tener una ciudad cada vez más limpia, de la que todos estemos orgullosos y orgullosas. Hoy lo hacemos con la presentación de este camión, una novedad porque además abrimos las puertas, como dice el propio cartel, el propio lema, al orgánico. La alcaldesa recuerda que el Ayuntamiento cuenta con una subvención de los Next Generation para poner en marcha el proyecto piloto de recogida de bioresiduos en la zona de Campo Alegre y Nueva Alcalá. Esto ya se ha hablado con la Federación de Asociaciones de Vecinos, se ha tratado con los vecinos, se está haciendo una serie de preguntas, una encuesta, se va a hacer una campaña de comunicación, de información, para que todos los vecinos y vecinas de los dos sitios donde van a tener esa prueba piloto estén al día y sepan cómo funciona. Y ahora tenemos también este vehículo y que se sumarán otros dos de esa subvención de Next Generation que llegarán pronto y que esos ya si serán aparejados a ese fondo serán totalmente eléctricos, que es lo que nos marcaba la ayuda que nos han destinado. El objetivo, asegura la alcaldesa, es continuar aportando al reciclado y contribuir con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y por tanto lo hacemos con lo que llamamos el contenedor marrón, el contenedor que es exclusivamente de orgánico. Lo hemos hecho también, lo venimos haciendo con una campaña de puerta a puerta que acordamos con las asociaciones de comerciantes y hostelería de aquí de Alcalá, con una recogida puerta a puerta de los comercios que generan orgánico, está funcionando muy bien. Los últimos datos que me he trasladado es que llegan ya a los 40.000 kilos de residuos de orgánico completamente limpios, eso es un dato muy positivo. Cantidad que se aumentará, afirma Jiménez, con la experiencia piloto de Nueva Alcalá y Campo Alegre, que poco a poco se irá extendiendo al resto de barrios. Así que Alcalá se suma a la sostenibilidad, Alcalá se suma al futuro, a la calidad de vida y por tanto con este nuevo vehículo, con los contenedores de orgánico, el contenedor marrón y con los contenedores y los vehículos que llegarán próximamente, fruto de esa subvención, Alcalá mira al futuro, mira al medio ambiente y por tanto genera más calidad de vida para nuestros vecinos, que es lo más importante. Elías Alvero contra la guerra, respeto por los derechos humanos. Se podía leer en una de las pancartas que portaban los alumnos de este Instituto Alcalareño hoy durante el acto Por la Paz y los Derechos Humanos. Los alumnos del Instituto Alvero de Alcalá han celebrado hoy el Día Por la Paz y los Derechos Humanos a través de una sentada y lectura de manifiesto. En la sociedad en la que vivimos, en la que cada vez más los bulos y la desinformación es más abundante dentro de las redes sociales, más que nunca es importante que los alumnos tengan una información clara, directa y veraz de las situaciones que se viven en el mundo. Y en actividades como estas, pues aprovechamos para trabajar más a fondo ese tipo de contenidos y en este caso en concreto, todo lo que tiene relación con el respeto a los derechos humanos y con la situación de guerra que se vive en distintos puntos del mundo. Fernández asegura que los alumnos entienden el mensaje, aunque debido a la edad que tienen muchas veces acogen información, como veraz, cuando no lo son. Cuesta un poco de trabajo que sean capaces de discernir qué información es real de la que no es real. Y es un trabajo que se hace dentro del aula, no solo en este contenido en concreto, sino en general el hecho de ser capaces de filtrar y tener un espíritu crítico en los conocimientos suficientes como para poder comprender el mensaje que estamos transmitiendo en el día de hoy. Además de la sentada y lectura del manifiesto, los alumnos y profesores han vestido camiseta blanca, el color de la paz. Se han repartido banderas de distintos países que están ahora mismo sufriendo un conflicto, como puede ser Ucrania o Palestina, y alumnos de distintos cursos han realizado una exposición de motivos por los cuales nos encontramos hoy aquí en torno a la rosa de los vientos y de fondo con el mural de los ojos del mundo que tenemos en este centro. La directora del centro asegura que los derechos humanos y la paz son temas que se trabajan durante todo el año en clase a través de diferentes materias. También dentro de los valores que se inculcan de forma generalizada en el centro, ya que uno de nuestros planes y proyectos que trabajamos anualmente es la Escuela Espacio de Paz. Entonces es algo que se trabaja a lo largo del curso de manera reiterada. A través de la cual trabajan distintos tipos de actividades como murales, intervenciones, investigaciones o representaciones como esta. Y el Centro San Miguel tiene abierto el plazo de envío de propuestas para las residencias durante la temporada de verano. Eva Escudier, Raquel Lau y Salud López son algunos de los artistas que han utilizado el espacio durante estos últimos meses. El Centro San Miguel se erige como un espacio pensado para las necesidades de los artistas y sus proyectos, algo que señala el delegado de Cultura es una de sus vertientes más importantes. Sitúa a este lugar, a los pies del castillo, en un espacio donde los creadores artísticos pueden encontrar un espacio para desarrollarse, para crear con tranquilidad, para planificar y centrarse en sus nuevas obras. Y la verdad que es un orgullo para nosotros que Alcalá haya sido el sitio de nacimiento de este cuaderno y de esta nueva obra de Eva. Las residencias en este centro no solo suponen, afirma Rivas, la creación de cultura y arte, sino una devolución a la sociedad alcalareña a través de los espectáculos creados. Como forma de enriquecer también la programación cultural de la ciudad. Siempre lo digo, en este caso tenemos tres espacios culturales muy definidos por su tamaño y por sus contextos. El más pequeño de ellos es este, el Centro San Miguel, pero es el más innovador, es el que está más abierto a propuestas artísticas transgresoras, muy eclécticas en muchas ocasiones, pero que son fundamentales para la evolución cultural y para la construcción de nuevos mensajes y nuevos discursos artísticos y culturales. La cultura, señala el delegado, es un elemento integrador y como ejemplo, este centro en el barrio del Castillo. Y además de acoger muchas de las actividades culturales del barrio, como por ejemplo las propias clases de flamenco, de la Peña de la Raval que también se dan aquí, entre otras cosas la programación que habitualmente a lo largo de todo el año tiene el propio Centro de San Miguel, pues bueno, una vertiente más de la actividad que se hace en este espacio público es también las residencias artísticas. El delegado invita a los artistas a aprovechar esta oportunidad y enviar sus propuestas artísticas para la fase de residencia de verano. El plazo está abierto hasta el 28 de junio. Es un espacio donde saben que van a tener una dotación de medio suficiente, un espacio donde pueden desarrollar con tranquilidad esos proyectos artísticos y desde luego también han encontrado en Alcalá un sitio donde después la ciudadanía alcalareña viene a participar, a conocer esos proyectos y a conocer de la mano de los propios creadores todo su trabajo, todo ese proceso creativo. Ahora finaliza la fase de residencias de primavera, en la que participa la artista multidisciplinar Eva Escudier. He estado aquí en residencia en el mes de abril y bueno, ya ahora unos días también, con mi proyecto Sentadita me quedé. Es un proyecto de circo, de nuevo circo contemporáneo y bueno, la verdad es que ha sido un placer estar aquí. Es súper positivo que haya espacios y municipios que apoyen a los creadores porque tener un espacio donde poder concentrarte, tener recursos, es un lujo. Junto a ella, las bailarinas Raquel Lao y Saluz López también finalizan su residencia. Aquellos interesados en participar en la fase de verano pueden enviar sus propuestas al correo electrónico del Centro San Miguel. Y por último, desde aquí, nuestra enhorabuena a Alejandro Redondo. Este alcalareño será el autor del cartel de la Semana Santa 2025 de Alcalá de Guadaira. El anuncio se dio a conocer ayer tras la mesa redonda que organizaba el Consejo de Hermandades. El Consejo de Hermandades y Cofra Díaz de Alcalá organizaba ayer una mesa redonda sobre la historia de la institución con la participación de sus presidentes. Nuestro consejo empieza el 14 de junio de 1973. Porque empezábamos el año pasado, el 50 de la edad, y lo cerraremos este año en la vínpera de ese 14 de junio. Y comenzó con una reunión que tuvo lugar en el centro de antiguos alumnos salesianos que estaba en la por entonces calle General Franco, que todos saben en esta sala, que es la calle Mairena número 36, o sea, en uno de los locales del colegio salesiano. Allí fueron convocados los hermanos mayores de las hermandades de penitencia de la ciudad que existía por entonces. A instancia, se indica Ruiz Portillo, de don Miguel Jiménez, Cofra Díaz, experimentado en Sevilla. Dicen las actas que don Miguel convocó a aquella reunión con el fin de que las hermandades de la ciudad, en una labor conjunta, sincronizada de actividades de índole común a todas, siguieran trabajando y se pudieran defender. Tras la explicación de los orígenes del Consejo, los presidentes presentes explicaron los avances conseguidos durante sus mandatos y se homenajeó a los presidentes fallecidos, además de descubrir una placa con todos los componentes de la Junta del Consejo desde sus inicios. Dicha mesa redonda se podrá ver de manera íntegra este jueves en el programa Alcalá Cofrade. Tras la finalización de la mesa, el Consejo dio a conocer el nombre del autor del cartel de la Semana Santa de Alcalá, Alejandro Redondo. Si te digo la verdad, aunque no se lo crea nadie, para mí también fue una sorpresa, porque yo tampoco me pensaba ni me veía cartelista este año, porque no era algo que estaba dentro de mis quinielas, digamos. Y me ha sorprendido gratamente que mi hermandad y que mi consejo se acuerden de mí para hacer el cartel de la Semana Santa. La hermandad del perdón será la protagonista en el cartel de la Semana Santa 2025, lo que supone una mayor responsabilidad, según afirma Redondo. Porque es mi hermandad y porque a tu hermandad hay que darlo todo y vaciarte, y porque los cartelistas en los últimos años del Consejo tienen un nivel y un caché que yo como pintor no tengo. Y bueno, pues no deja de ser un motivo de presión, pero bueno, entiendo que los que me han designado tienen motivos más que de sobra para que yo haga esto. Redondo asegura que suele trabajar con varios bocetos para no quedarse con una única idea. Entonces tengo varias ideas que quiero ir desarrollando, ideas con elementos comunes, pero que quiero ir desarrollando. Aunque de momento asegura, quiere darse tiempo para desarrollar la idea definitiva durante el verano. El resultado final lo conoceremos en marzo del año que viene, días antes del inicio de la cuaresma. Hasta aquí las noticias de este 12 de junio. Nos despedimos como siempre hasta mañana, aunque recuerden que hoy hay debate de balance de año en la tribuna a partir de las 9 y media de la noche. Que tengan un feliz día.